Y vuelve con sabor Dos, dos, dos Y con esto llegamos Costa, Sierra y Oriente Haciendo bombita, haciendo bombita ¡Vamos gozando! Decías que me querías Decías que me amabas No entiendo que mal te hice No entiendo por qué mentiste Decías que me querías Decías que me amabas No entiendo que mal te hice No entiendo por qué mentiste Hoy destrozaste mi vida Con tus mentiras, Juan Brita Después de que me curaste Amarme toda la vida Hoy destrozaste mi vida Con tus mentiras, Juan Brita Después de que me curaste Amarme toda la vida Espero que nunca sufras Recortando mi cariño En las buenas y en las malas A tu lado siempre estuve Aunque me duele el alma Tengo que decirte adiós Al saber que tu cariño Nunca ha sido para mí Aunque me duele el alma Tengo que decirte adiós Al saber que tu cariño Nunca ha sido para mí Decías que me querías Decías que me amabas No entiendo por qué mal te hice No entiendo por qué mentiste No entiendo por qué mentiste Hoy destrozaste mi vida Con tus mentiras, Juan Brita Después de que me curaste Amarme toda la vida Hoy destrozaste mi vida Con tus mentiras, Juan Brita Después de que me curaste Amarme toda la vida Espero que nunca sufras Recordar recordando mi cariño En las buenas y en las malas A tu lado siempre estuve Aunque me duele el alma Tengo que decirte adiós Al saber que tu cariño Nunca ha sido para mí Aunque me duele el alma Tengo que decirte adiós Al saber que tu cariño Nunca ha sido para mí Ahí te quiero ver grata Por traicionera No me volverás a ver Te lo dice Martiño ¡Eso! ¡Homero y un gran! ¡Un éxito más! ¡El Clips de Posiciones! ¡Ay qué rico! La diferencia musical De tu banda La mimada del Ecuador ¡Sí! 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 ¡Mamón! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete!